Ara San Miguel presenta su subasta anual este 17 de octubre. Este macho colorado nació el 3 de enero de 2022. Es un hijo de Jaguar Pau en Prisma. Jaguar Pau por Giant Causeway. Rápidamente se ha cotizado entre los mejores padrillos en la actualidad. Padre del triple coronado número 16 en la hípica panameña, El Rojo. Prisma, madre de este producto, es una hija del gran pistero To Honor and Serve, quien ganó más de 1.798.000 dólares en premios en los Estados Unidos, logrando varios eventos estelares como el Nacho Stakes en grado 2, el Seaguar Mile en grado 1, el Goodwire Stakes en grado 1 y el Westchester, entre otros. Un bonito producto este macho colorado nacido el 3 de enero, hijo de Jaguar Pau en Prisma.